Cuando se te moja la tarea, ya me voy a la escuela mamá La herida llevó a la sonría el que voy a llover No hombre, se me iba a llover mamá Ya viene maestra Ya venguito, ¿por qué me está mojando? Maestra, este hombre mi cuerpo está lloviendo Pero por lo menos se me mojó la tarea Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy se me va a realizar tarea, se le moja ¡A dirección! Cuando se te moja la tarea ¡A dirección!